La segunda temporada continúa donde se quedó la primera. La ex esposa de Derek llega a Seattle por negocios, pero decide reconciliar su relación con Derek. Desde este punto, Derek decide tratar de reparar su relación con su esposa, dejando a Meredith desbastada. Los secretos de Meredith se hacen públicos cuando su madre es llevada al Seattle Grace para un procedimiento quirúrgico. Por otra parte, el Dr. Richard Weber, jefe del Hospital del Seattle Grace, le dice a Burke que quiera nombrarle sucesor en la jefatura, y Burke rompe con Christina. Sin embargo, ese mismo día, Christina se desmaya durante una cirugía, tras lo cual Addison, que es ginecóloga, descubre que se trata de un embarazo ectópico. Burke queda sorprendido al enterarse de lo sucedido, y decide contarle al jefe su relación con Christina, y la pareja trata de tener una relación. Pero descubren muchas diferencias, a tal grado de que Burke la obliga a ir a vivir a su casa, y Christina le oculta que sigue conservando su apartamento por si se separan. Burke lo descubre, pero aún así siguen juntos. Se produce un corte de luz en todo el hospital. George y Alex se ven obligados a realizar una operación en un ascensor, en un intento por salvar la vida de un paciente. Meredith, al enterarse de esto, y además, ver que Addison le ofreció los papeles de divorcio, Meredith le pide a Derek que elija entre su esposa o ella. Nerviosa, espera la decisión de Derek. Su angustia se ve interrumpida por un choque de trenes que llevan a varios pacientes, gravemente heridos, al hospital. Entre ellos, Tom y Bonnie, un par de pasajeros que han sido atravesados por un poste de metal. Derek finalmente termina eligiendo a su esposa, y esto hace que Meredith empiece a consumir alcohol. Al mismo tiempo, trata de resolver el pasado con su madre, y se reencuentra con su padre. Tras dejar a Olivia, George sigue enamorado en secreto de Meredith, aunque todos sus compañeros acaban sabiéndolo, excepto ella. Una noche después de que Meredith conoce las razones de la separación de sus padres, decide emborracharse, y tiene relaciones sexuales con George, pero cuando Meredith se arrepiente, empieza a llorar. Al día siguiente, ambos se sienten avergonzados, y no hablan del tema. Más tarde, Meredith le pide perdón destrozando a George, por pensar que es horrible estar con él, y decide romper toda comunicación con ella, y se muda a casa de Preston y Christina. Christina, al ver que Preston y George se llevan muy bien, se pone celosa, y decide desvestirse frente a George para que éste se vaya, y le pone un ultimátum a Burke, haciendo que su relación se vuelva más tensa. Meredith tiene el presentimiento de que va a tener un mal día, cosa que finalmente se cumple cuando llega un paciente que pondrá en peligro la vida de todos los que se encuentran en esa parte del hospital. Se trata de un código negro. Una bomba se encuentra atrapada en el cuerpo de un hombre, y solo la mano de Hannah, o una joven paramédica, la mantiene inactiva, mientras Derek opera al esposo de Bailey por haber tenido un accidente automovilístico intentando llegar al hospital cuando se enteró del parto de Bailey. Finalmente Hannah entra en crisis, y escapa del quirófano, en el que él se encuentra con el herido. Acto que hace que mientras los demás intentan ponerse a salvo, Meredith sustituye a Hannah poniendo la mano en la bomba para que no explote. La doctora Bailey da luz en medio de las circunstancias con la ayuda de Addison y George, mientras que Derek opera al esposo. Meredith consigue sacar la mano del cuerpo, y los artificieros sacan la bomba del cuerpo sin sufrir daños. Pero cuando Dylan, jefe de la brigada de explosivos, camina por el pasillo con la bomba, ésta se activa y Dylan muere. Tras lo ocurrido con George, todos sus compañeros internos lo odiaron aún más, pero cuando Izzy descubre su pasado, se compadece de él, y con el tiempo se siente atraída. George y Alex se perdonan, y Meredith también descubre su lado bueno. Todo parece ir bien, pero en un momento de debilidad, éste vuelve a acostarse con Olivia, e Izzy los descubre, por lo cual rompe con Alex y vuelve a ser odiado por todos. Con el tiempo, todos se perdonan de nuevo. Izzy vuelve a plantearse salir con él, hasta que entre ellos interpone Danny Duquette, un paciente enfermo del corazón con quien entala una amistad al comienzo, pero luego se termina enamorando de él. Meredith, después de todo lo que pasó, decide hacer un voto de castidad y empieza a tejer. También se vuelve amiga de Derek, y Addison trata de serlo también, pero Meredith se niega. Derek acepta cuidar al perro de Meredith, pero un día que él no pudiera recogerlo, Meredith conoce al veterinario Finn y en poco tiempo entabla un noviazgo con él. Meredith y Derek discuten acerca de qué hacer con su perro, ya que al conocer los resultados del estudio, éste debe ser sacrificado. El ex mejor amigo de Derek, quien había tenido una historia amorosa con Addison provocando la separación de ambos, llega de visita a Seattle y remueve las cosas. En este punto de la serie aparece un nuevo personaje, Callie Torres, que enseguida tiene química con George y empiezan a salir. Entonces él decide hacer las paces con Meredith. Izzy con el tiempo se enamora perdidamente de su paciente. Lamentablemente Denny empieza a empeorar luego de que su bypass falle, y Burke descubre que hay otro corazón disponible en el quirófano de al lado, y trata de obtenerlo a toda costa. Lo cual parece desafortunadamente imposible, ya que Denny fue anotado en la lista de transplantes 17 segundos después que el destinatario del corazón. Izzy, al escuchar la noticia, entra en pánico, y lo único que se le ocurre para obtener el corazón es empeorar su condición a propósito, por lo cual corta el cable que mantenía el corazón de Denny palpitando. Esperanzada a que Burke llegue con el corazón, a él le disparan segundos antes de entrar al hospital, por lo que Izzy debe contar con la ayuda de Christina, Meredith y George para tratar de mantener vivo a Denny, hasta que la doctora Bailey descubre la situación. Y a todos, incluido a Alex, son puestos en periodo de prueba, con la condición de no estar cerca del quirófano alguno. Denny finalmente recibe el corazón, y luego le propone matrimonio a Izzy, y ella acepta. En este periodo de prueba, los internos deben ayudar a la sobrina de Richard, el jefe de cirugía, a planear su fiesta escolar en el hospital, debido a que el cáncer que padece no le permitió disfrutar el suyo. Antes de asistir al baile, Izzy corre a la habitación de Denny para mostrarle su vestido. Al llegar, Denny había fallecido. Mientras tanto, en la fiesta, Derek y Meredith no se pueden resistir y terminan estando juntos, pero Kali los ve cuando entra al cuarto para avisarles que algo le había pasado a Izzy. Todos los internos asisten a la habitación de Denny para consolar a Izzy, que estaba aferrada a su cadáver, revelando que un coágulo lo había matado. Mientras tanto, Finn se da cuenta que algo pasa entre Derek y Meredith. Al final de la segunda temporada, Izzy le termina confesando a Richard, que fue ella la que cortó el cable de Denny. fue esto, Sergio yo no dijeron Esi静 el ¿cién? ¿lí? es f c egal ¡Gracias!